¿Has perdido fuerza en las piernas? ¿Te cuesta trabajo caminar? ¿Te cuesta trabajo alzar bien las piernas? ¿No arrastrar tanto los pies? ¿Últimamente te cansas muy rápido cuando tienes que ir a la tiendita o cuando quieres dar vueltas al parque de tu casa? Bueno, el día de hoy vamos a una rutina enfocada al fortalecimiento de las piernas con ejercicios en casa y vamos a simular caminar pero sin salir de casa, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar esta rutina enfocada para esos adultos mayores que quieren hacer ejercicio pero no saben cómo empezar. Bueno, este es el momento, es una señal divina, es una señal del algoritmo, es una señal de todo para que hagamos ejercicio. Muy bien, vamos a iniciar alzando la punta del pie derecho, bajamos y ahora la punta del pie izquierdo. Alzamos y bajamos lo más que puedas. Y mira, yo lo estoy haciendo en la comunidad de la sala del consultorio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, trata de alzar un poquito más esas puntas. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a alzar talón y flexionar rodilla. Conforme vamos alzando talón y flexionando rodilla, vamos a alternar brazos, ¿ok? Como si estuviéramos marchando pero sin despegar los pies del suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Inhalo, exhalo, va de nuevo. Uno, dos, tres, flexiona lo más que puedas a rodilla. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, para caminar es muy importante mover de manera adecuada los tobillos. Tener una buena flexión y extensión de tobillo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pies a lo ancho de las caderas y elevamos talón, bajamos, punta. Talón, punta. Cuando me pongo en punta es muy importante que no lleve las pompas hacia atrás. Vamos a hacer veinte repeticiones. Uno, dos, tres, lo más arriba que puedas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, lo más arriba que podamos, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Dieciocho, diecinueve, veinte. Bien, perfecto. Sentíse cómo trabajaron un montón las pantorrillas. Bueno, esas pantorrillas nos van a ayudar a despegar el pie del suelo a la hora de caminar. Así que eso está perfecto. Bien, ahora, seguimos en este mismo espacio. No nos hemos movido para nada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer rodilla derecha. Alzamos rodilla derecha, brazo derecho. Rodilla izquierda, brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Lo más arriba que puedas. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Inhalo y exhalo. Volvemos a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Vamos a darle un poco de movilidad a esas caderas para que puedas caminar mejor. Vamos a llevar de izquierda a derecha nuestras caderas. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo lo sentiste? Vamos una vez más. Si sientes que se estira la parte interna de tus piernas, deja de decirte que te falta muchísima movilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, para el siguiente ejercicio, vamos a volver a alzar la rodilla lo más que podamos y alzar el brazo contralateral. Giramos el tronco lo más que podamos para darle esa libertad de movimiento a nuestra columna también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Inhalo y exhalo. Bien. Inhala y exhala. Vamos a volver a repetirlo una vez más y cambiamos de ejercicio. Recuerda que el objetivo de estos ejercicios es que tú puedas mejorar tu marcha. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Gira tu tronco. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Inhalo y exhalo. Perfecto. Ahora, para el siguiente ejercicio vamos a hacer esto. Nos vamos a colocar con los pies a lo ancho de nuestras caderas. Voy a llevar el pie derecho hacia el frente. Apoyo talón. Desplazo mi peso y regreso. Nuevamente. Llevo el pie izquierdo hacia el frente. Apoyo talón. Desplazo mi peso y regreso. El objetivo de este ejercicio es que te acostumbres a poner el talón cada que caminas. Bien. Vamos. Uno. Dos. Alza un poquito más la pierna ahora. Tres. Alza un poquito más la pierna. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Bien. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Perfecto. Veinte. Muy bien. Con eso vamos a terminar nuestra rutina de ejercicios para ayudar a fortalecer las piernas y mejorar también nuestra marcha para que caminando fortalezcas las piernas. Es muy importante que conforme vamos creciendo tengamos ese cuidado con nuestras piernas que las apoyemos para no perder fuerza, no perder masa muscular y que después nos cueste trabajo subir, bajar escaleras, pararnos de los sillones, levantarnos, sentarnos o ir a la tiendita caminando. Pero, como puedes ver, son ejercicios que se pueden hacer en un espacio realmente pequeño, en la sala, en tu cuarto, en una zona en la cual puedas hacer ejercicio de forma segura. Y sin más que decir, con esto terminamos. Y sin más que decir, con esto terminamos.